Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer, lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellarañee Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandellarañee Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos haciendo este camino. Este es el camino de los famosos Tendotayayayue. O sea, es la continuación. Después de esto tendremos el libro de los reyes. Pero aquí ya comienza. Es el momento en que comienza la monarquía. Primer libro de Samuel, capítulo 8, Peia. Antes de eso, estábamos todavía, todo lo que pasábamos desde el libro de los jueces, una organización diferente. Se dan cuenta cómo la comunidad, queridos amigos, se va organizando. La palabra de Dios, estos libros religiosos, religarte, religión, entras, y que, pendepirebe, y que, y pirebe, entrar en la situación, entrar, encarnarte. Eso es lo que quiere decir aquí, queridos amigos. Entonces nos hace entender que hay un camino que se va haciendo, un camino en el que nosotros también vamos encontrando situaciones interesantes de la vida del hombre y de la vida de la comunidad. Y es una organización, porque toda organización responde, ¿verdad?, a un grupo humano. Todos necesitamos organizarnos. Peñandero, capítulo, peñandero, 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 peñandero. Cada uno tiene una función. Vos sos hijo. Y así, ¿verdad? O sea, todos nos organizamos en función de. Ese es el núcleo más pequeño de una sociedad, ¿verdad?, que es la familia. Donde papá, mamá y los hijos. Ahí está. Lo esencial y lo fundamental. O sea, de una importante forma, Más en algunas veces hay todas estas ideologías contra las familias, pero en el fondo, en el fondo, es para crear un caos dentro de la sociedad. Si la familia no funciona, si yo creo que fuera, no funciona la sociedad. Porque la primera sociedad que nosotros tenemos y formamos es la sociedad familiar. Es esa sociedad en donde nos encontramos juntos, papá, mamá. Por eso que también esto es esencial y fundamental. El entendimiento, el amor, el cariño, el respeto, el caminar juntos como sociedad. Es una sociedad que se está organizando. Es una sociedad que está iniciando papá y mamá. Y después vendrán los hijos, y así continúa cada uno de ellos. Bueno, ahora nosotros estábamos hablando desde los versículos siguientes, queridos amigos, que en el versículo 15, ¿acaso es esta la primera vez que consulto a él por Dios? Le decía el mismo Ajimele. Porque viste que Saúl le estaba echando, pero hacía rajatabla a Ajimele. Aquí cuando David había ido, en el capítulo 21, nosotros lo encontramos, fue al santuario de Nova y se encontró con Ajimele. Recordamos que le dio el pan que comían solamente los sacerdotes y así, comió todo eso. Bueno, no hay ningún problema, hasta ahí todo tranquilo, etc. Pero ahí aparece ya un personaje, un famoso Doeg. Aquel día estaba obligado a quedarse delante del señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg. El Edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. Bueno, todo el entramado que tenemos, y posiblemente esto habrá sido un agregado posterior, porque volverá a aparecer en el 22.9, después de que David quiere tomar esta decisión de un masacre, de los sacerdotes del santuario de Nova. Por esta razón, porque supuestamente Ajimele, oñemoí, en contra del rey Saúl, el siendo sacerdote, le estaba apañando, le estaba entonces escondiendo, le estaba salvando a David, etc. Y entonces por eso vuelve a aparecer este Edomita. ¿Viste que es lo Edomita? Tal vez el autor sagrado comienza a cuidar bastante también quién es el que va a prestar este servicio. Porque miren que no era fácil, no era fácil ciertamente lo que después Saúl le va a pedir. Y entonces estos eran mercenarios, mercenarios que hacían un trabajo, venían para la guerra, para matar. Entonces recibían su sueldo. Son los sicarios, ¿verdad? Entonces dice, intervino Doeg, el Edomita, que estaba de pie junto a los servidores de Saúl, y dijo, yo vi al hijo de Gesé cuando llegó a Nova a ver a Ajimele. Es decir, él ve, mira, entiende. Eso es lo que dijo en el capítulo 21. Y entonces Ajimele consultó por él al Señor. Le dio provisiones y le entregó la espada de Golía del Filisteo. O sea, te hace una síntesis de lo que había sucedido en este encuentro de David con Ajimele. Pero a ver, coge caigo, es la culpable. Se dan cuenta que Saúl hace rato ya le había bajado la caña, ¿verdad? Saúl entonces está queriendo saber, y Saúl ya había dicho, ¿Por qué vos, verdad, siendo sacerdote, cómo te vas a poner contra tu rey? Y también al mismo tiempo le está echando en cara eso a David. A pesar de que nosotros sabemos muy bien que hay un respeto total, tanto de David como de Ajimele, con respecto al rey Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañeé, ¡ay de mí si no evangelizar! Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañeé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Jirostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre. Y hoy leemos del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 48, del 1 al 4 y del 9 al 11. Nos dice, surgió como un fuego el profeta Elías. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estañe para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Y así, queridos amigos, entonces este hermoso libro del Eclesiástico nos invita a cada uno de nosotros a tener estas mismas actitudes de Elías. Es mirado y aquí se refleja esa alta consideración que tiene el agiógrafo, es decir, el autor sagrado cuando nos habla de Elías, un símbolo que se repite continuamente el fuego, hiciste caer el fuego desde el cielo. ¿Verdad que dice, Gina, el ardor hacia la evangelización? Es lo que nosotros entendemos, ese ardiente corazón y ese apasionado corazón, como San Pablo también lo dirá después. ¡Ay de mí si no evangelizar! Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Contigo, contigo, soy inmersible, no existen los días lices y hay fiesta en mi corazón. Contigo, contigo, contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me leo hasta el infinito y me voy para el cielo, me leo hasta el infinito y me voy para el cielo. Yo me voy, yo me voy para el cielo, yo me voy para el cielo, yo me voy, yo me voy para el cielo. Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Contigo, contigo veo las flores El mundo de mil colores Poemas en mi canción Contigo, contigo mi viento es risa El tiempo se paraliza Mi vida baila tu sol Si tú sabes que soy, ¿para dónde voy? Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno yo contigo Me leo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Sabes bien que soy, ¿para dónde voy? Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno yo contigo Me leo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y eh, y eh Tú me voy, tú me voy pa'l cielo Tú me voy, tú me voy pa'l cielo Tú me voy, tú me voy pa'l cielo Y eh, y eh Contigo me pierdo todo lo que es amor Encuentro el camino, encontro la dirección Sé que solo quiero estar venido a tu izquierda No puedo temer si alumbra mi ser Quiero ser todo lo que significa más de esto Y toda mi vida para adorarte Yo puedo sentirse en cada rayo de sol Dame de tu calor, toma tu ejemplo Solo tú sabes que soy, ¿para dónde voy? Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno yo contigo Me debo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Y sabes bien que soy, ¿para dónde voy? Sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno yo contigo Me debo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y eh, y eh Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Y eh, y eh Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo Y eh, y eh Yo me voy, yo me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo Yo me voy, yo me voy para el cielo Y eh, y eh, y eh En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque Queridos amigos, seguimos con el de Yarany e Antiguo Testamento Y aquí nosotros justamente estamos encontrando con este subrayado especial del capítulo 22 Primer libro de Samuel, versículo 16 Pero el rey replicó Le replica a Ajimelec Entendemos que era el sacerdote que fue llamado Y aquí dice, estamos ya hoy, ¿verdad? Y entonces le dice, morirás sin remedio a Ajimelec Tú y toda tu casa paterna Habíamos hablado anteriormente, en el bloque anterior De todo lo que significa el aspecto antropológico El aspecto psicológico, el aspecto psiquiátrico O sea, la Biblia se ha estudiado desde muchos puntos de vista también Porque aquí nosotros encontramos la expresión del hombre, ¿verdad? O sea, cómo nosotros captamos, observamos, vivimos, sentimos Experimentamos a un Dios que nos acompaña Un Dios que se ha encarnado Este pues es el misterio de la encarnación La cuestión de la encarnación que va totalmente en contra, ¿verdad? De lo que muchas otras religiones proponían Que era el fetichismo Y por eso que nosotros también, como cristianos Tenemos que estar muy atentos Porque también en nuestra sociedad Estas influencias Pueden dejar huellas también en nosotros Y algunas veces entran con mucha fuerza La cuestión del fetichismo Donde todo parece que estamos esperando Elementos mágicos Que vengan desde arriba del cielo Como un rayo Como los dioses griegos O no sé, como Zeus Que actúa, ¿verdad? Y que él es el que hace todo Y cambia la historia como él quiere De acuerdo a la intención de los dioses Y sin embargo El Dios de la Biblia La revelación nuestra Nos habla De que es un Dios que acompaña Camina Pero que compromete al pueblo El cambio El reino de Dios La realidad nuestra de la comunidad Cambia en la medida en que nosotros Entendemos como Dios Actúa Y como Dios quiere Que nosotros seamos Y que es lo que nosotros Tendríamos que hacer Por eso, queridos amigos Esto es esencial y fundamental Y que es lo que nos da 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 Porque muchas veces Algunos se desaniman Y dicen No, oye, ateo Primero no existe El ateísmo Porque todos tenemos Una u otra manera De expresar a un Dios Porque Dios es siempre Aquello en quien nosotros confiamos Y le da sentido A nuestra propia existencia Entonces, si uno fuese ateo Entonces no existiría O sea, se tendría que suicidar enseguida ¿Entendiste? O sea, porque no encuentra razón De su propia existencia Porque el religarse es Buscar el sentido de tu propia existencia Y si uno no encuentra el sentido De su existencia Es lo que nosotros le llamamos La depre Entonces, oye, yucándeme Se hace suicida Porque no entiende No sabe No le encuentro sentido a mi vida Y está ahí totalmente alicaído Pero sin embargo Que uno me dice No, yo no tengo religión Yo solamente el negocio Entonces tu Dios es la plata El Dios mamona O el Dios esto El Dios política El Dios guirobreí El Dios partido de fútbol El Dios familia El Dios esto Aquello ¿Entendiste? Pero totalmente Cambiaste la dirección Simplemente Porque Dios siempre se manifiesta En el elemento Que a nosotros Nos hace encontrar El sentido De nuestra propia vida De nuestra propia existencia Y por eso que tenemos Que estar muy atentos Porque algunas veces Pensamos Y buscamos Y confiamos Plenamente En un Dios Nuestro Hecho a nuestra imagen Y al final de cuentas Después también Quedamos nuevamente En el vacío Bueno Eso es lo que le está pasando Aquí Concretamente A Saúl Él a Saúl La genoia A toda costa Ahora le llama A jimele A todos los sacerdotes Y posee Y espera A en indó y cuadra Por ahí A ojendunte Le escuchó A doek A este Edomita Que le había dicho Y que había visto Que recibió Provisiones De parte de jimele Que le dio una espada A la de Golías Etcétera Entonces Él ya hace su película Y entonces Ya dice luego ¿Cómo es Entonces Que ustedes ¿Por qué Ustedes se pusieron Contra mí? ¿Por qué han conspirado Contra mí? Le dice Saúl A jimele Tú Y el hijo de Jesús Y entonces La casa paterna Por eso que les llamó Y ahora entonces Les pone Aquí al frente Que el rey No levante ningún cargo Le dice encima A jimele ¿Por qué? Y porque Ni contra Su casa paterna Ni Absolutamente Contra El rey Yo me he opuesto En ningún momento Yo no sabía Absolutamente Nada De este asunto De lo que ahora Venís aquí A exponerme Al pochenda Ya Que le estoy Ayudando Y le estoy Aquí apañando A David En ningún momento Y entonces Él lo dice Con mucha Sinceridad De corazón De lo que Él estaba cumpliendo Ahora el problema Y hemos insistido Mucho Ya de los cursos Anteriores Y hemos hablado Mucho De la psicología De la psiquiatría Hemos hablado De la forma Como nosotros Nos manifestamos El problema Entonces Es quién Es Saúl Saúl Seguida con más Ñandellarañe Antiguo Testamento Les invito A formar parte De la fundación Ñandellarañe Con su aporte Nos está ayudando A la evangelización De las familias Sus aportes Lo pueden hacer A través de Girostigo Y también A través De la cuenta De la fundación Ñandellarañe Que el Señor Jesús Les bendiga Y multiplique Su generosidad Me costó Mucho Aceptar Que soy Lo más Valioso Para ti Que olvidaste Mis pecados Que una nueva Vida Me ha estado Que ves Todo lo bueno En mí Que ves todo lo bueno En mí Que ves todo lo bueno En mí Y me ves Para encontrar Para encontrar Y aceptar Mi belleza original Me llamaste Me llamaste por mi nombre Seguir Seguir tus pasos Seguir tus pasos Seguir tu voz Y me ves Y me ves Me ves bella Para encontrar Y aceptar Mi belleza original Y me ves Y me ves Bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Lleno mi corazón para encontrar y aceptar tu belleza original. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Con un saludo peculiar, ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar, concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue... Sí, un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hagas en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor, y que una espada te atravesaría el corazón. Tu respuesta no cambió, tú sí que nunca titubeó. Que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder, a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir... Sí, un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hagas en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, un día dijiste sí, hagas en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañeé, hay de mí si no evangelizar. Hoy un niño ha nacido en el pueblo de Belén. Y aunque pocos lo esperaban, él lleva por nombre rey, consejero y admirable. Es el príncipe de paz, es el Dios entre nosotros, es luz en la oscuridad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que él ama, los de buena voluntad. Con los ángeles cantamos el misterio de amor. Hoy un niño ha nacido en el pueblo de Belén. Y aunque pocos lo esperaban, él lleva por nombre rey, consejero y admirable. Es el príncipe de paz, es el Dios entre nosotros, es luz en la oscuridad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que él ama, los de buena voluntad. Con los ángeles cantamos el misterio de amor. Abrazamos la esperanza, ha nacido el Salvador. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí haciendo nuestro estudio bíblico, como siempre, con el capítulo 22. Y hoy, de una manera especial, miramos esta masacre. En este versículo 17, principalmente, se subraña ya cuando Saúl da la orden a él. Y le hizo el dado, acuerda, dale, vuélvanse, vuélvanse a su escolta y maten a los sacerdotes del Señor. Les da la orden. Por todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Habíamos dicho que él estaba en Guivea y ahí nos da un poco, enseguida, en esta introducción, la causa y el motivo. La causa y el motivo, principalmente, era su egoísmo. La causa y el motivo. En realidad, lo que el autor sagrado nos está queriendo decir, que está queriendo preservar su dinastía. Y, por otra parte, nos muestra también, ¿verdad?, la hermosa figura de Jonatán, que él no se aferra mucho a esa cuestión, ¿verdad?, de la dinastía. Es mucho más abierto. Y entonces, incluso, deja más posibilidades. Es decir, Dios es el que llama. Dios es el que pone a cada uno en su lugar. Si yo no tengo las cualidades como para llevar adelante un reino, para llevar adelante una nación, para llevar adelante tendotais, se llama maena, ¿verdad? O si no, nosotros nos volvemos títeres. Nos volvemos títeres de otros, ¿verdad? Tentáculos, como se dice, que están moviendo. Como famosas marionetas, ¿verdad? Entonces, nos movemos de acuerdo a cómo nos están diciendo que tenemos que orar. Queridos amigos, esto no es fácil, ¿verdad? Esto no es fácil. Pero tenemos que mirar y tenemos que entender que el camino nuestro, el camino de liberación, es un camino de mucha renuncia. Mucha renuncia. Uno entiende también, ¿verdad?, que cuando uno está en situaciones muy difíciles, busca también por todas partes aferrarse, procura blindarse, procura, entonces, todo lo que sea, ¿verdad? Pero, en fin, estas son situaciones así, muy, muy humanas nuestras. En toda situación humana encontramos estas verdades, estas verdades humanas, sociales. Y esto es lo que tenemos en la comunidad. Y, en fin, con esto tenemos que ir lidiando. Tenemos que procurar vivir, así como nos dice este primer libro de Samuel, porque aquí se va tejiendo, ¿verdad?, la trama de una sociedad con las dificultades, los problemas, la tecuña solucionables, de una vaina, o huyendo de otro problema, pero es tratar de llegar a la joven de una. Y eso es lo que le va dando esa diversidad, ese movimiento y esa organización que vamos encontrando en toda sociedad. Y después vamos encontrando, ¿verdad?, como un resultado final. Upea con la famosa, mi filósofo cuera, abrazo todo, ya los modernos, Hegel, etc., hiciera la famosa tesis, antítesis, siempre, el bien y el mal, el positivo y el negativo. Eso hay muchas maneras de explicarnos, ¿verdad? Y, entonces, en esta puja, en este entretejer de nuestra historia y de nuestra vida, Upea, entonces, ha pedido, me, en síntesis, ya les coge, en síntesis, que después se vuelve, en un momento, se vuelve tesis, en cuanto lo vamos viviendo en esa síntesis. Pero esa misma síntesis que estamos viviendo y se vuelve tesis, después, enseguida, siempre vamos a volver a encontrar movimientos opositores a esa tesis, ¿se entiende? Tesis, antítesis, llegué, ellos le llaman así, ¿verdad?, los filósofos. Tesis, antítesis, Apeypeños, en la síntesis. Tesis, antítesis, síntesis, tesis, apeychan con el año del mundo, y eso es el resultado que tenemos en cada sociedad. Y, bueno, aquí también, eso es lo que estamos encontrando. Se nota que, en el fondo, en el fondo, el autor sagrado, al pintarnos la figura de Jonatán, aquí, Jonatán, de cierta manera, no está tan preocupado, él, porque él mira la realidad. Incluso, después del capítulo 17, en el 18, después de que David haya vencido a Goliat, Jonatán enseguida, ahí se da cuenta, este tipo es mucho más que yo, ¿verdad? El que continuaría la dinastía de mi papá. Pero, sin embargo, desde un momento se desprende. Es un gran amigo con David y se da cuenta, incluso todo el pueblo se da cuenta. David mató a 10.000, incluso el rey, que es ahora, Saúl, mató a 1.000. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañeé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Apenas contaba 20 años y ya era viuda, con una hija pequeña y llevaba varios meses confinada en una mazmorra del castillo de Lago Garda. Pero a pesar de ello, Adelaida continuaba resistiendo el asedio de Berengario II que había envenenado a su esposo, el rey Lotario, y le exigía que se casara con su hijo para legitimar su usurpación. Con el fin de quebrar su voluntad, le quitó todos los privilegios, la vistió de harapos, la mantuvo a pan y agua y permitió que fuera maltratada físicamente por sus esbirros. No obstante, la digna reina Adelaida permanecía en silencio, trataba con dulzura a los carceleros, oraba todo el tiempo y puso en manos de Dios su suerte, que en efecto cambió, la noche del 20 de agosto del 951, en la que su director espiritual, el padre Martín, al amparo de la oscuridad, abrió la puerta del calabozo y ayudado por dos guardias fieles a la señora, se escabulló con ella por un pasadizo, al final del cual había una ventana previamente abierta, de la que ya colgaba una fuerte cuerda, ambos se deslizaron por ella hasta la orilla del lago y allí los aguardaba una barca que los dejó a salvo en la otra orilla y en los caballos apostados entre la arboleda, emprendieron al galope hacia el castillo de Canosa y cabalgaron ininterrumpidamente y en varias oportunidades se cruzaron el camino con patrullas de soldados que los buscaban, pero nadie los vio y milagrosamente llegaron a su destino sin contratiempo. Adelaida de Borgoña nacida entre el 928 y el 930 fue prometida por su padre el rey Rodolfo II de Borgoña al otario hijo de Hugo de Provenza cuando apenas contaba dos años y recibió educación de reina pero con notable énfasis en su formación cristiana la cual reflejó al contrario nupcias con 15 años cumplidos y de esa unión nació una hija llamada Emma que luego fue reina de Francia a la que tuvo que resguardar de la ambición de Berengario II que envenenó a su marido, el rey de Italia y se tomó el poder y luego la encerró en una cárcel como ya contamos. Tras la fuga milagrosa se refugió en el castillo de Canosa que fue sitiado por el usurpador y la reina viuda Adelaida le pidió protección a Otón emperador del sacro imperio romano germánico quien acudió en su auxilio derrotó a Berengario y prendado de su hermosura, discreción y nobleza se casó con ella a finales del año 951 el fuerte e impredecible carácter del soberano fue suavizado por la dulce emperatriz Adelaida que algo inusual para la época era su mejor consejera y por eso viajaba con ella en sus campañas militares y por donde pasaba con el respaldo de su esposo fundaba monasterios e iglesias llevaba consigo misioneros a los que dejaba en territorio sin catequizar pero cuando vino la seguidilla de cinco hijos tres de ellos murieron niños se quedó en palacio y repartía su tiempo entre los asuntos de estado sus retoños la esmerada atención a los pobres y desamparados a quienes atendía personalmente le repartía vestidos, alimentos y en los hospitales que edificaba asistía personalmente a los enfermos cuando el emperador Otón murió en el 873 el hijo de ambos, Otón II, subió al trono pero su esposa Estefana una princesa bizantina malcriada y prepotente lo envenenó contra su madre a la que trató indignamente y luego expulsó de la corte la reina Adelaida sin protestar con una humildad proverbial se refugió en la oración y voluntariamente se recluyó en un castillo al que prácticamente convirtió en monasterio pero San Odilon, su confesor que era el abad de Cluny recriminó al rey quien arrepentido le pidió perdón y le restituyó sus privilegios pero ella se mantuvo alejada de las intrigas de su malvada nuera quien arreció sus ataques cuando su suegra o contra su suegra mejor cuando murió Otón II y Estefana asumió la regencia y le hizo la vida imposible pero ella también falleció y falleció en el 991 y de nuevo la reina Adelaida se vio en el centro del poder gobernando en nombre de su nieto Otón III quien apenas tenía 10 años y con las manos libres Santa Adelaida administró sabiamente el sacro imperio romano germánico con mano firme pero con generosidad ilimitada así proveyó y defendió a los pobres fomentó las misiones abrió iglesias y monasterios en todos sus dominios construyó hospitales protegió e hizo respetar el papado se convirtió en el árbitro natural de los conflictos que sostenían los reinos europeos saneó las finanzas del imperio que bajo su ejida vivió una época de prosperidad y paz nunca vistas cuando su nieto alcanzó la mayoría de edad le entregó el cetro y se retiró a un monasterio que había construido en la ciudad de Celts en donde pasó sus últimos años en estricto retiro meditación ayuno oración permanente y allí murió en Santa Paz el 16 de diciembre del año 999 y fue canonizada por el papa urbano según tú en el año 1097 por eso hoy día de su festividad pidamosle a Santa Adelaida que nos enseña no dejarnos abatir por las vicisitudes ni a envanecernos cuando la fortuna esté de nuestro lado porque todo es de Dios y vuelve a Dios en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque aquí estoy aquí estoy here I am lo quiero servirte con mi vida Va a ser tu voluntad hasta la eternidad I surrender all I am now To proclaim your word to all the world Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Here I am, living for your word I want to say yes, as Mary did long Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús Here I am, I long to serve you And let your kingdom come And let your will be done Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar tu palabra hasta el final Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María María, aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Here I am, living for your word I want to say yes, as Mary did long Here I am, living for your word I want to say yes, as Mary did long Here I am, Lord, I say yes 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 Here I am, Lord, I say yes, as Mary did long Here I am, Lord, I say yes, as Mary did long Here I am, Lord, I say yes, as Mary did long Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Queridos amigos, les invito a todos ustedes A ser padrinos de Ñandellarañeé Su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandellarañeé Hay de mí si no evangelizar El Domingo Francisco cumple 87 años y se espera que durante el Ángelus los miles de fieles que acudan a la plaza le manifiesten todo su afecto. En otros años hemos visto al Papa soplando velas en el día de su cumpleaños, tanto dentro del Vaticano. Como en la plaza de San Pedro. No sabemos mucho de cocina, pero queríamos hacerle sentir querido. Una vez hasta organizaron un tango en su honor. Aunque en esta ocasión su cumpleaños caerá en domingo, un día en el que no suele tener previstos encuentros oficiales o cerca de la gente. Tendrá que rezar el Ángelus desde la ventana de los apartamentos pontificios y esa será la ocasión que aprovechen muchos presentes para felicitarlo. El pontífice argentino cumplirá 87 años y lleva sobre sus espaldas una reforma de la curia, hasta 44 viajes internacionales, 4 sinodos y 3 encíclicas y no parece tener intención de parar. A pesar de los problemas de salud que arrastró a lo largo de 2023, siempre que puede, mantiene encuentros oficiales, a veces hasta 8 en un día, recibe a decenas de personas en su residencia y trata de no fallar nunca a sus citas con los fieles en el Vaticano. Queridos amigos, seguimos con Andy Yarañe. En el Antiguo Testamento estamos nosotros reflexionando con este libro hermoso, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 22. Nosotros estamos haciendo aquí un camino en que entendemos cuál es la situación que se presenta con las características propias de algunos personajes. En este caso se está insistiendo bastante en el personaje de Saúl. Por otra parte, David, a pesar de que aquí estamos hablando sobre la masacre ya de los sacerdotes de Nob, entonces estamos mirando también la característica de estos sacerdotes, pero así muy por encima ciertamente. También estamos mirando algunas características de estos que acompañaban, los que estaban apostados junto al rey Saúl porque reciben la orden de parte de Saúl. Saúl no hay cuáles se iban para que vea, llevan a ellos y me van a dar el peyucatase, coán de catuí, coán de catuí, coán de catuí, coán de catuí, coán de catuí. Están con estos sacerdotes, entonces me han traicionado. Vea, el año cambia la huerecoa. Bueno, él no mira ninguna otra situación. Ah, él no endúe ahí porque el rey manda llamar ciertamente a Jimélec, ¿verdad? Y a toda su casa paterna, los sacerdotes de Nob, todos ellos comparecieron ante el rey. Y Saúl ahí, escucha bien, hijo de Ajitú, a tus órdenes, rey, le respondió. No, Saúl añadió, ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Jesús? Directamente Moisés, o yo, pues Moisés, le lanzó, ya como si fuese. Tú le has dado pan y una espada y has consultado a Dios por él para que se subleve contra mí y me tienda a acechanzas, como sucede en el día de hoy. Ajitúmelec respondió al rey, ¿hay entre tus servidores alguien tan de confianza como David? ¿Se dan cuenta? Entonces, y esto lo dice de todo corazón. O sea, algo siempre es algo de igual y así en realidad no conocía. Y nos dimos cuenta del capítulo anterior 21, ¿verdad? Cuando David está llegando ahí, que absolutamente, no pillá, ya no entendéis. Y él cree directamente en lo que le está diciendo David. Siempre estuvo al frente del ejército, de mucha confianza. Hay entre todos tus servidores alguien tan de confianza como David. Él es yerno del rey. ¿Algún es yerno? ¿Algún es yerno? ¿Algún es yerno del rey? ¿Algún es yerno del rey? Es jefe de tu guardia personal. Es decir, aquí, de tu escolta. Hago la jefe, hago la... O manejaba. Si él quería ser mucho, te hubiese liquidado en todo caso. Si es tu guardia personal y todos los que honran en tu casa. ¿O acaso es esta la primera vez que consulto a Dios por él? También es interesante, ¿verdad? Entonces David, entonces que consultaba, si él iba al dos por tres a las guerras, a las batallas Saúl siempre le mandaba Ciertamente que Saúl tenía otra intención con respecto a él Pero nosotros aquí estamos viendo que él consultaba para saber un poco A ver qué decía el oráculo de Dios, el oráculo del Señor Con respecto a la guerra, con respecto al luchar, a enfrentar, vamos, no vamos Corresponde, no corresponde, es interesante, ¿verdad? O sea, esto nos hace entender que siempre ellos ponen en manos de Dios su accionar Incluso en la tradición antigua, en la tradición bíblica Ya sabemos que cuando ellos iban a la guerra, en realidad Los que luchaban eran los dioses a través de nosotros Es decir, los dioses mostraban su potencia y su fuerza a través de nosotros Por eso es interesante, ¿verdad? Cuando existe el exilio, ¿se acuerdan? Cuando Nabucodonosor vence y toma toda Jerusalén Evidentemente que muchos después comienzan a ponerse el famoso Oñébendeja, lleva, cambia religión Quiere decir que el Dios de Nabucodonosor, el Dios, el Dios Según los oráculos Entonces, el Dios de Nabucodonosor es el Dios más fuerte Y nuestro Dios es un Dios ya mío, ¿verdad? Por eso que viene toda la reacción profética después Atención, pueblo de Israel Aquí no es Dios el causante Sino que somos nosotros Y ahí comienza toda esa teología de la retribución Que es maravillosa Y que nos explica la estructura en realidad Y la forma de escribirse toda la Biblia después, posteriormente Porque viene la famosa reflexión diciendo El problema es que nosotros hemos pecado Por lo tanto, lo que nos ha sucedido y nos sucede ahora Es un castigo por ese pecado que cometimos Y de ahí entonces hay que arrepentirse Para volver de nuevo al estado de la restauración Pero entonces, nosotros hemos pecado No es que Dios no sea fuerte No es que nuestro Dios no sea el verdadero No es que nuestro Dios no sea el Dios A quien nosotros debemos honrar Ah, eso le está diciendo aquí entonces El autor sagrado al pueblo, le está mostrando Pero como se acuerdan Que en este caso, ¿verdad? Estábamos en una situación de debacle Entonces, ellos le tiraban toda la culpa a Dios La ñan de Dios, la ñan de salvaje La ñan de Dios, la oño, la ñan de diepe Ese Dios es más fuerte Se dan cuenta cuál es un poco la concepción Esto tenemos que saber Para poder entender después lo que está sucediendo Aquí también En esta explicación, ¿verdad? Que nos da el autor sagrado A través de la situación que está viviendo Saúl Y también David Bueno, queridos amigos Vamos a seguir nosotros reflexionando Por hoy damos por concluido Les dejo la bendición del Señor Que descienda sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento Con esto concluimos nuestro programa El Padre, el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Padre, el Padre, el Padre